Fue intenso. Es como si yo solo me perdí y me invadió esta fuerza y nada más me importaba. Sí, ¿y cómo se siente eso? No creo que lo sepas. Es algo solo de caza vampiros. Creo que no me estoy explicando bien. Lo explicas demasiado. De acuerdo, tienen poco tiempo para llenar sus cuadernos. Las tablas periódicas están colocadas atrás y están en un examen. Así que recuerden, nada de hablar. Lo que sucedió es que Fe sabía que yo no quería que entrara ahí. ¿Señorita Somers? Solo tiene una hora. Bien, pero la mejor parte... Buffy, examen. Esto es un examen de lo que no estudiaste por salir a cazar anoche. Correcto. Lo entendí. Lo siento. Entonces, cuando estábamos abajo en la alcantarilla y tres atacaron a Fe... Oye, ¿te parece si nos cuentas tu odisea de Fe más tarde, Buffy, cuando no estás cogiendo una opción múltiple? ¿Por qué te brillan los ojos cada vez que oyes Fe? ¿Qué? No tengo nada. Fe. Ya basta. Tenemos que resolver un examen difícil. Estoy bastante alterado e intento concentrarme. A algunos de nosotros sí nos preocupa. ¿Comprendes? Oye, amiga. ¿Mal momento? No, ya no puede. No puedes. ¿Puedes? ¿Qué sucede? Vampiros. Ah, Fe, a menos que haya un eclipse total en los siguientes minutos es de día. Bien por nosotras, mal por ellos. Allí es escondite. Eso es excelente. ¡Hora de levantarse! Muy bien hecho. ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! Oye, no vas a irte, ¿verdad? Te vi haciendo amigos. ¿Ellos? Chicos como tú, ¿qué tiene de malo? ¿No desconfiarás de mí, o sí? Mejor nos sentamos. Anda. Puede ver que esta no es una visita social. ¿Qué pasa? Baltasar. ¿El demonio muerto? No tan muerto como creen. Está de vuelta, está en el almacén de Devereux, está buscando su... Su amuleto, le regresará su fuerza. Por lo que oí, eso no es algo que nos gustaría que sucediera. No hay problema, tengo el amuleto. Lo sé, hablé con Giles, pero él dice que se lo diste. Ahí estás. Ah, hablando de gente nograta. Qué buen recibimiento me das. Creo que es necesario establecer que si vas a salir a patrullar, debes dejarme un número donde pueda localizarte. ¿Dónde está el amuleto? ¿Quién eres? Un amigo. ¿Lo tienes? Está en un lugar seguro. ¿Cómo lo supiste? Se sale de tu bolsillo. Oye, espera un minuto. Andar caminando con esto es como traer un radar. Debes ponerlo en un lugar realmente seguro. Yo lo haré. Le echaré un vistazo a Baltazar. Si me permites, Baltazar está muerto. Yo soy el único que recuerda eso. Ten cuidado. Ya me conoces. En serio. ¿Qué sucede? Llámeme. Llámeme.